Un día más el drama de la migración en las Islas Canarias. La incesante llegada de personas de África que desde septiembre ha ido en aumento y en las últimas semanas en embarcaciones más grandes con más pasajeros a bordo. Solamente a lo largo del sábado desembarcaron 942 migrantes de seis cayujos. El más grande llegó a El Hierro con 320 subsaharianos. La barcaza con más ocupantes desde que se abrió la Ruta Canaria en 1994. Este trayecto es uno de los más peligrosos del mundo para la migración, pero cientos de personas cada día no dudan correr el riesgo con la esperanza de salir de una situación de crisis e iniciar un nuevo proyecto de vida en suelo europeo. Las personas llegadas ayer, la mayoría hombres, pero también mujeres y menores de edad, fueron rescatadas en aguas del Atlántico por barcos de salvamento marítimo y la Guardia Civil. La mayoría de ellas, más de 800, desembarcaron en El Hierro, como viene siendo habitual últimamente. Al menos tres de los viajantes fueron derivados a centros sanitarios por diversas patologías. Hasta la primera quincena de octubre han arribado a las Islas Canarias 23.500 personas, una cifra solo superada por la crisis de 2006. Ante este repunte, el Ministerio de Interior anunció que España reforzará la vigilancia de las costas de Senegal y Mauritania con un avión de la Guardia Civil. Ambos países africanos colaborarán para evitar que partan embarcaciones precarias con migrantes hacia las Islas Canarias.